Con el truco que verás en este video aprenderás a hacer que los NPC peleen Al igual que también verás disturbios y explosiones de autos de forma automática Y como si esto fuera poco, también vamos a poder darnos cuenta que estarán robando Como en este caso, una televisión Así que ponte muy cómodo que ya comenzamos Hola Cibernauta, recibe un exorbitante abrazo Mi nombre es Cyborg y en esta oportunidad, como ya se dieron cuenta al comienzo de este video Te enseñaré como puedes hacer que los peatones se vuelvan completamente locos Así que directamente nos estamos dando cuenta por aquí, por la ciudad Que realmente no hay nada fuera de lo común Así que directamente vamos a ponerle un poquito de sabor, un poquito de sazón Lo primero que iremos hacer es dirigirnos hacia lo que viene a ser nuestro teclado virtual Y directamente poner el siguiente truco Que es N, J, X, P, C, Y y E Al escribir esto directamente nos dice que el truco se ha activado Y lo siguiente que iremos hacer es desestabilizar nuestra pantalla Y nos estaremos dando cuenta que todo empieza a explotar y todo el mundo empieza a correr Y como se dan cuenta, el truco está funcionando al 100% Pero Cyborg, ¿Cómo hago para tener el teclado? Muy sencillo, aquí te explico Lo único que tienes que hacer es ir a la etiqueta que te estoy dejando aquí arribita Hacer clic y allí encontrarás un tutorial donde enseñaré paso a paso como activar este teclado Esta información vale millones Así que espero que este video realmente les haya gustado No olviden que si es así dejar un buen like Suscribirte a este canal para que sigues viendo más contenido de GTA San Andrés En este caso para dispositivos Android, más trucos, mods y demás Así que sin nada más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video Yo soy Cyborg, adiós